VR Production Nathan Cabana Cómo sentir cada mañana Ver el amanecer, el sol no me deja ver No es igual Sentir la vida pierde sentido No, no es normal Tener que vivir este castigo Sin ti, no puedo seguir Sin ti, no puedo vivir Enfermo estoy yo por ti Amor y atención necesito ya No te imaginas lo que me haces sentir Ver que ya tú no estás No te puedo tocar No te puedo besar Regresar pronto ya Ya tiempo estoy yo por ti Amor y atención necesito ya No te imaginas lo que me haces sentir Ver que ya tú no estás No te puedo tocar No te puedo besar Regresar pronto ya Tú me haces falta Me vuelvo loco a la distancia Mami yo extraño tu fragancia Y tu elegancia en el pasado está mi gutio y mi ignorancia Eres la única y dueña de todas mis ansias Por el tiempo tú me has perdido la confianza Pero mi fe en volverte a ver nunca descansa A pesar que el tiempo no se detiene A pesar que el tiempo no se detiene y siempre avanza Mi corazón de espera nunca se cansa Sin ti Sin ti no puedo seguir Sin ti no puedo vivir Enfermo estoy yo por ti Amor y atención necesito ya No te imaginas lo que me hace sentir Ver que ya tú no estás No te puedo tocar No te puedo besar Regresa pronto ya Como estoy yo por ti Amor y atención necesito ya No te imaginas lo que me hace sentir Ver que ya tú no estás No te puedo tocar No te puedo besar Regresa pronto ya Vial Productions DJ Charly J.K Leonida J.M.L Play It Music Catriz Labrigui